Para el curso lectivo 2017, 30 estudiantes de diferentes comunidades de la zona azul lograron ser admitidos en el Colegio Científico de Pérez Celedón, que funciona en el campus generaleño de la Universidad Nacional. En este proceso participaron 131 jóvenes quienes realizaron el examen de admisión. Del grupo que logró ser admitido, la mitad son mujeres. El proceso fue bastante exitoso, es la tercera mejor convocatoria que logramos. Además, para el próximo curso lectivo, un 50% van a ser mujeres. Es decir, 15 damas lograron ingresar al Colegio Científico y 15 varones. Por lo que sabemos que desde ya hace algunos años este fenómeno sucede, 15 o 14 damas logran ingresar. Las chiquillas también son muy buenas en la ciencia y la tecnología. El gusto por las matemáticas y las ciencias es importante, además de tener buenas calificaciones. Realmente creo que aparte de gusto por las ciencias e interés, creo que también tienen un espíritu superior, les podemos llamar así tal vez, es decir, vocación, tienen gusto, tienen deseo de superación y mucha habilidad para resolver problemas de matemática sin hacer uso de calculadora, porque el examen tenía 40 preguntas de matemática. Y entonces las chiquillas creo que tienen mucha facilidad para los números y para el arte de la ciencia. Como parte del proceso que se sigue, se convoca a los padres de familia y los diferentes estudiantes quienes lograron el cupo, para explicarles el sistema. Entonces una pregunta del examen puede definir la escogencia del estudiante. A veces son algunas milésimas por su nota de presentación, pero lo que hacemos cuando ya tenemos escogidos a esos 30 estudiantes, es que para conocerles un poquito mejor, llamamos a los papás, les llamamos a ellos, hacemos una pequeña entrevista, les preguntamos qué necesidades creen que pueden llegar a tener estando acá en el Colegio Científico y tratamos de cubrirles en la parte económica y en la parte emocional y afectiva a las damas, a los muchachos. También se les habla de la forma de trabajo en la institución, eso porque algunos provienen de localidades lejanas. Algunos tienen que venirse de muy lejos y los padres de familia son muy protectores, muy sobreprotectores, entonces necesitamos desarrollar esa confianza y ese voto de confianza por sus hijas y por sus hijos. Ha sido muy difícil para nosotros convencer a los que son padres de mujeres, pero hoy día creo que se ha ido abriendo camino la mujer, para ingresar a un colegio científico también. Estos jóvenes cursarán décimo y un décimo en esta institución.